Primero que tengo que decir yo es frente a la intervención del superintendente porque él hace una comparación o da un ejemplo que está salido de toda lógica, que está fuera de cualquier comparación, que raya en lo ingenuo y es el ejemplo que dice de que si él fuera piloto, entonces que si cualquiera de nosotros se montaría en un avión y resulta que es que no porque no tendría licencia, pero los conductores hoy de las plataformas tienen su licencia, saben conducir y tienen las capacidades para hacerlo. Entonces la pregunta que él debería estar haciendo es que si él fuera piloto, tuviera su licencia, todas sus capacidades y tuviera un avión privado, si podría o no prestar el servicio de transporte de pasajeros en un avión privado, que es la comparación exacta de la conversación, no ridículamente como lo presenta diciendo eso. ¿Por qué? Porque claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí empezamos a decir, ah, no, porque es que resulta que usted no puede utilizar un avión privado como piloto de su propiedad o alquilado para prestar servicio de transporte de pasajeros porque la reglamentación no lo permite y es lo que estamos hablando aquí en el caso del transporte de pasajeros en vehículo privado. Porque es que usted lo que está tratando de decir es que aquí entonces los conductores de plataformas ni tienen las capacidades, ni el conocimiento, ni las cualidades, ni las condiciones, ni lo saben hacer y no tienen pase. Y no, resulta que sí. El problema aquí es que nosotros tenemos que entender que lo que pasa es que las normas se quedaron estrechas, obsoletas, llegaron unas nuevas plataformas que han demostrado que pueden prestar un servicio, ya lo podemos llamar público de transporte prestado en vehículo privado, que es lo que nosotros logramos avanzar en las últimas conversaciones con el ministerio antes de que se retiraran de la mesa de trabajo del proyecto anterior que hoy vuelve a presentarse con el 242. Entonces lo que hay que hacer aquí es que tenemos que entender que la tecnología cambió, que las condiciones de las leyes de los 80 y los 80 no representan la nueva realidad tecnológica y que implica entonces hoy hacer un ejercicio que le permita a los ciudadanos tener la libertad porque son los ciudadanos los que tienen que estar en el centro de este debate y que son los ciudadanos los que tienen que tener la libertad de escoger de acuerdo a su interés, a su economía, a su sensación de seguridad, en qué se quiere mover. Y aquí es donde tiene que entrar el Estado colombiano, el gobierno nacional y el Congreso de la República a equilibrar la cancha para garantizar una competencia justa, que es lo que hoy nos está dando, de tal manera que se pongan unas condiciones y se habilite la posibilidad de que el ciudadano escoja cuál de estos mecanismos quiere operar. Entonces por eso también lamento muchísimo que no se refieran a los puntos del articulado de los proyectos, que es lo que uno espera en las intervenciones del gobierno, sino que vuelven y dan los parámetros o las indicaciones de hace 10 años. Hay que hablar ya sobre lo que hemos avanzado, que es sobre los comentarios de los articulados de los proyectos y aquí entonces empieza la intervención mía. Han hablado todo el tema de aseguramiento. El proyecto 242 tiene claro que aquí las plataformas con cargo a su presupuesto deben garantizar el cubrimiento de pólizas de responsabilidad civil extracontractual que protejan al pasajero, al conductor, el bien público, el bien privado y a los peatones, que es lo que se les obliga hoy a tener a los taxis amarillos, que las plataformas deberán tenerlo para cualquier vehículo no opcional como lo tienen algunas, sino obligatorio como se exige en el tema de los taxis. Eso es importante acá. Ahora que están hablando del aseguramiento y han sido tan insistentes, el proyecto de ley lo incluye para, digamos, evitar algunos de los temores que se están presentando aquí, que son legítimos y que comprendemos. El otro tema que es importante es el tema de la licencia de conducción. Claro que hay una licencia especial para quienes prestan servicio público de transporte que garantiza que cumplen las condiciones especiales para transportar la vida de una persona. Comparto con ustedes, superintendente y viceministra, la preocupación. No puede ser cualquier persona, debe cumplir unas características y por eso en Colombia existe una polis, un pase especial para servicio público, porque el examen es distinto al que uno tiene que hacer como un ciudadano que no presta servicio público. Y con todo, aquí lo que estamos diciendo en el proyecto es las plataformas deben garantizar que los conductores que tienen, digamos, asociados, vinculados a ellas, pues tengan esa póliza que se tiene que refrendar cada tanto y que no hay ningún inconveniente en que los conductores la saquen, que se refrenda más rápido que la de nosotros, porque la de los ciudadanos no se refrenda y no cuando usted llega a la tercera edad. Ellos lo tienen que hacer periódicamente cada dos, tres, cuatro, lo que diga la ley. Pues aquí estamos diciendo lo mismo, porque entendemos que están prestando un servicio de transporte de pasajeros en un vehículo privado. Entonces ahí también eliminamos algunos de los temores. Ya hablo de pólizas y ya hablo de paseo vehículo de conducción frente a que se garantice que se tienen las condiciones para transportar una vida. En cuarto punto, la tarifa dinámica para los taxis. Eso no lo hemos hablado. Hoy las plataformas tienen la posibilidad de tener tarifas dinámicas porque así funciona la tecnología y le permite al beneficio al ciudadano de escoger de acuerdo a su capacidad de bolsillo actual y ofrece una mejor tarifa. Y lo mismo hoy los taxis podrían deberlo hacer, porque hoy están concursando en una desigualdad de condiciones donde en los momentos pico o valle se cambian las tarifas y quedan en condición de, digamos, de diferente. Porque esto también implica esta modernización, eliminarles cargas muy pesadas a los taxistas y obsoletas, que es lo que aquí nos está mirando por parte del gobierno. Y es esas leyes de los taxis. También hay que alivianarlas porque hoy tienen una cantidad de cargas que no les permite conducir o prestar un servicio en igualdad de condiciones. Entonces no es sobrecargar a las plataformas, sino eliminarle cargas a los taxis obsoletas sin ponerle a las plataformas e igualar una competencia. De eso hay que hablar y aquí hablamos de que se lo puedan hacer mientras se pasen al taxímetro digital, porque el análogo genera muchas inconformidades por parte de los ciudadanos, porque para nadie es un secreto que muchos tienen muñeco y están arreglados y la tecnología llegó para generar confianza y sobre todo certeza. El último de los puntos que aquí tengo, otro de los puntos es el tema de los impuestos. Lo habló la viceministra. Aquí estamos hablando de que los impuestos para las plataformas implica que todas las ventas que hagan en Colombia las tienen que tributar en Colombia, no solamente el IVA, porque el IVA lo paga el usuario, lo recauda la plataforma y se lo entrega al Estado dos meses o cuatro meses después. Aquí estamos diciendo tienen que pagar impuestos sobre la totalidad de la venta que hacen en Colombia, el ICA, la renta y todos los impuestos que una compañía normal tiene que pagar en jurisdicción colombianos creados en Colombia, con oficinas en Colombia, con facturación electrónica. Eso es importante y aquí lo estamos incluyendo, que es una de las preocupaciones que dice la viceministra que tiene que caer aquí. Cosa que los taxis difícilmente hacen cuando usted ha visto que un taxi le mande una factura electrónica o que usted tenga el reporte del pago. Eso también hay que hablarlo para el otro lado cuando estamos hablando puntualmente del tema de equilibrar la cancha, porque la tecnología no miente. Hoy las plataformas tienen cómo trazar claramente cuántos servicios hacen y cuál es el promedio de la venta y eso tiene que ser transparente y el Estado debe poder garantizar ese recaudo. Otro de los temas, los requisitos de los vehículos, lo hablaba el superintendente y lo hablaba la viceministra, que no pueden ser unas chatarras de hace 20 años que no cumplan los requisitos. Aquí estamos homologando lo mismo que a los taxis se les prohibió la pokebola o el zapatico. Pues aquí las plataformas van a tener que gradualmente ir eliminándolas, como en el caso de los taxis también, para equilibrar la cancha, porque no podemos permitir que unos tengan unas condiciones diferentes a las otras. El tipo de vehículo, el mismo que se le exige como mínimo a un taxi, equilibrando la cancha, no puede ser antiguo, es máximo 7 años de antigüedad. Entonces hablamos del tema puntual, de lo que implica la seguridad y las condiciones de movimiento de los vehículos por seguridad de los pasajeros. Aquí en el 242 también se habla. La ciudad se homóloga, lo mismo que se le pide al sector taxista. Entonces eliminamos otra de las preocupaciones que tiene la superintendencia de industria y comercio, porque es que hay que recordar, perdón, de transporte y el viceministerio, porque hay que recordar que es que nosotros estuvimos a punto de llegar a un acuerdo del 100% del articulado hasta antes de que por la presión de los taxistas y el manuseo de los mismos al ministerio se pararan de la mesa y por el temor de la ministra y del superintendente de reglamentar una realidad y nos devolvieron, digamos, a nosotros la responsabilidad que hoy estamos asumiendo con valentía. Entonces nos toca a nosotros como Congreso hacerlo, porque es una obligación para con los ciudadanos, que son el centro del debate, que tienen que tener la libertad de saber en qué se movilizan. Entonces aquí ya está concertado todo, incluso viceministra, cuando usted hablábamos sobre la discusión de que si era servicio privado o público, y llegamos a la conclusión y les acepté y le incluía al proyecto de ley la negociación que usted y yo hicimos en esa mesa técnica, en una de las que tuvimos amplias, largas y suficientes, que era un servicio público de transporte. Perfecto, ¿qué íbamos a modificar? Porque la ministra dijo, modifiquen tal parte de la ley, entonces metan servicio público de transporte prestado en vehículo privado, que es lo mismo que poder decir servicio privado de transporte, pero listo, aceptamos servicio público de transporte prestado a través de un vehículo individual o privado. Entonces aquí también se soluciona, digamos, parte de la preocupación. Viene toda la discusión compleja de lo que implica la compensación de cupos y el sistema de compensación de cupos. Estos representantes es un tema muy complejo, porque se crearon unas mafias y unos negocios difíciles de revisar, y esto fue una distorsión a causa del Estado en su momento. ¿Qué países en todo el mundo han venido eliminando porque se dieron cuenta de la distorsión tan grave que se generó? Pero hay una realidad económica allí. ¿Quiénes, por culpa del Estado, adquirieron esos vehículos con ese cupo? Que eso no es un documento que exista. Es simplemente la posibilidad de tener un vehículo circulando, que luego hay que chatarrizar para reemplazar, o el derecho a tener un vehículo circulando dentro de los cupos de número máximo de vehículos que se dio por ciudad. Es una realidad económica. Hay gente que invirtió, hay gente que tiene su capital invertido allá. Hay familias enteras que han ahorrado para tener uno, dos, tres o cuatro. Solamente por ahí el 10% es dueño de su propio cupo. El resto está en manos de empresarios de los cupos y de unas organizaciones gigantes. Y eso está bien, eso no es malo ni bueno. Es una realidad económica. Por eso se crea el fondo de compensación de cupos con el 2% de los ingresos de las plataformas para que se pueda alimentar al desmontar el sistema de cupos la inversión que esa gente hizo y no pierda su patrimonio. Porque hemos hablado de que los taxis tienen un patrimonio. Y acá no se trata de satanizar el sector taxista ni el sector de las plataformas. Todos son personas honradas, comprometidas, que trabajan y generan ingresos para sus familias. Que hay malos, hay malos en todo. Hay malos taxistas, hay malos conductores de plataformas. Hay buenos taxistas, hay buenos conductores de plataformas. Como en una sociedad, no podemos satanizar ninguno de los dos lados. Y aquí hablamos del tema de compensación de cupos para que se pueda, por parte como ustedes ya lo hicieron con el 1 a 1 y como ustedes lo hicieron en su momento con el tema de carga, que se pueda compensar el valor de lo que se había invertido en ese cupo para esas familias. Y hoy se le abre la posibilidad a los taxistas no propietarios de que lo puedan hacer. Hoy un taxista no propietario jamás podrá acceder fácilmente a un taxi con su propio capital porque el cupo vale 100 millones en Bogotá más el vehículo. El vehículo vale 30, 35, 40, 50, lo que ustedes quieran depende de la categoría. Hoy un taxista podría hacerse su propio patrimonio y trabajar para él, no por los 200 mil pesos diarios que les están pidiendo con el vehículo lavado y demás, porque no va a tener que pagar ese cupo. Y quienes invirtieron en él van a tener su pago, su compensación, su regreso de ese dinero y de esa inversión, antes de que además se caiga el valor de los cupos que ha venido cayendo estrepitosamente, porque como eso es un negocio casi accionario de bolsa, cuando entran plataformas cada que entra una se pierde mucho más el valor de ese cupo. Entonces se salva el patrimonio de los taxistas antes de que termine valiendo 10 millones y así podemos equilibrar la cancha y que puedan entrar a circular. Ah, que es que se va a llenar la ciudad de vehículos circulando. En el proyecto 242 se incluye un mecanismo que ustedes mismos conversaron con nosotros, viceministra, que permite la capacidad de circulación de acuerdo a las horas pico del número de vehículos, de las plataformas que pueden estar entrando a funcionar sin necesidad de que tenga que obligarlos a crear cupos, porque ustedes tienen una intención de dilatar esta discusión, queriendo, digamos, legalizar, pero al final, queriendo reglamentar, perdón, y al final, pues, hacer que esto sea inviable. Cuando ustedes dicen que le entregan las facultades a los consejos y a los alcaldes de que determinen si ellos pueden reglamentar eso allá o no. No, gravísimo, porque si nosotros como un solo congreso y un solo gobierno en 10 años no hemos podido 1.103 municipios mirando ellos cómo hacen para reglamentar y creando un sistema de cupos territorial, ¿quién va a ponerle la plata a eso y qué otras mafias se van a crear? O sea, replicando no lo bueno, sino las malas experiencias que se han dado en otros países. Uno tiene que entender que uno cuando hace política pública, yo que he estado en el Ejecutivo y ahora en el Legislativo, hace política pública pensada en la evidencia y en los mejores resultados, no en los errores para repetirlos y traerlos para acá. Pero crear un sistema de compensación de cupos es grave. Lo que proponen ustedes es que cada conductor se tenga que crear como una empresa unipersonal, que tenga que sacar root, que tenga que sacar renta, tener contador, tener matrícula mercantil, crearse como una empresa para manejar un carro unas horas. Porque acuérdense que aquí hay una realidad. Aquí están conectados conductores que dependen 100%, digamos, de su ingreso en ellos. Pero hay otro tanto que tiene unas horas, una madre cabeza de hogar que lleva a los chicos al colegio y que le hace dos o tres horas a plataformas para generar un ingreso adicional. Un pelado de una universidad que le dice al papá, lo dejo en el trabajo a usted, papá, y como estoy en vacaciones, yo no le quiero pedir a usted plata para la mesada porque no estoy estudiando, pero yo puedo hacerme una platica conduciendo la plataforma. Y lo hace durante esos días. Entonces, aquí también hay que entender que entonces a ellos los van a poner por conducir una hora al mes a crearse como una empresa, a tener que tener contador, a tener que crear una vinculación y crean tantos pasos tan complejos de tal manera que esto se haga casi que imposible de reglamentar diciendo que son amigos de las plataformas. Y es muy grave, muy grave, muy grave lo que está pasando alrededor de las propuestas de quererlos conformar o configurar como unas empresas de transporte porque desconoce esa realidad. O una persona que tiene un trabajo fijo, que quiere mejorar su carro o sus ingresos o ayudar un poco más a la cuota del apartamento y que entonces sale a las 5 de la tarde de trabajar y le hace de aquí hasta las 10 de la noche un ratico a las plataformas y genera un ingreso. Entonces desconocen por completo la realidad de lo que implican las economías colaborativas, que es rentabilizar una propiedad, rentabilizar un ingreso que hay allí. Por eso el 242 entiende toda esta realidad, tomando la mejor evidencia global y las conversaciones que nosotros tuvimos antes de que ustedes, cuando nos faltaba un punto de todo el articulado de ponernos de acuerdo, se pararon porque se dieron cuenta que habíamos llegado a un acuerdo del 99%, el 1 era la fecha de cuando entraba a operar esto y como vieron que habíamos llegado a acuerdo, se murieron del susto, se pararon y dilataron para que se hundiera. Entonces yo no entiendo es por qué no hablamos sobre el articulado cuando ustedes están de acuerdo. Déjenle miedo a los taxistas, por favor. Tienen que enfrentar esta realidad económica y social del país para evolucionar. Los taxistas van a tener que entender que es una realidad y que hay mercado para todos, que además ellos van a conservar el número de cupos que tienen, se les compensa y van a poder seguir operando y el remanente lo tienen las plataformas. Hay espacio para todos. Entonces yo sí les pido que haya valentía al Congreso de la República, valentía para enfrentar este reto social y al gobierno que sea claro, que no sea tibio, que le diga la verdad ya al país o va a atacar a las plataformas o va a apoyar a que se haga una reglamentación y se tienen que enfrentar a la realidad del taxismo. Es difícil, pero es que cuando uno gobierna le toca, uno se hace elegir como gobernante es para enfrentar los retos del país, para dar la cara y decir, oiga, esto puede que no les guste, pero se necesita. En su momento yo me acuerdo cuando solamente en la ley se permitía servicio de transporte de pasajeros en buses o cuando solo se permitían carretillas y tuvo que haber un valiente Congreso y unos valientes gobernantes que dijeron ahora se puede prestar en vehículo individual público y los señores dueños de los buses gritaban y decían no se podía y fue evolucionando como cuando las empresas de telefonía celular y de vipers no querían que se habilitaran el uso de celular en Colombia y gritaron. Pues claro, porque los cambios dan susto y es natural, pero hemos visto cómo todo el mundo ha podido adaptarse y sobrevivir. En las jurisdicciones del mundo donde se han aprobado las plataformas conviven los dos modelos sin problema y el ciudadano, que es el centro del debate, escoge de acuerdo a su sensación de seguridad, a sus posibilidades económicas, a la tarifa del momento. Si usa taxi, yo a veces uso taxi porque está cara a las plataformas, a veces uso taxi porque voy de afán y puedo sacar el dedo. Aquí a las plataformas no se les permite que la gente saque el dedo para cogerlas, esto es exclusivo de los taxis, es decir, aquí se hace una reglamentación inteligente que es la que propone el 242, sensata, que no torpedee la configuración de lo que implica la operación del servicio y entonces logramos llegar a un acuerdo donde el ciudadano es el centro del debate. Yo sí le pido a mis compañeros ya para terminar y gracias, presidente, por esto, pues que avancemos en que el gobierno pueda dar comentarios sobre el articulado para que todos los proyectos tienen buenas partes, todos los proyectos tienen buenas cosas que se pueden incorporar en esa ponencia y que el gobierno nacional lo que nos diga es, no el discurso de siempre, que no ha cambiado en siete años como Estado y en dos años que lleva este gobierno lo mismo, sino, oiga, esto deberían incluirlo, pero para que avancemos en lo que hay que hacer y es reglamentar cuanto antes y eliminar toda esta distorsión que ha habido. No puede ser que Colombia lleve siete años y no pueda avanzar en algo tan moderno como esto, siendo nosotros líderes en tecnología. Así que démosle la cara a los ciudadanos, a los taxistas, con toda la tranquilidad de decirles que esto no los va a acabar ni los va a destruir, van a poder, de hecho, tener menos cargas y competir en igualdad de condiciones y en las plataformas hay cientos de familias honestas, trabajadoras, que tienen su capital puesto allí, familias que generan ingresos, que además en medio de la pandemia nadie les echó una mano, que tuvieron las necesidades más grandes del universo, pero no calificaban para los proyectos del gobierno, proyectos sociales o los subsidios. Y también son familias que tienen su patrimonio, que tienen sus ganas de trabajar, que son honestas y honradas, que todos los días salen a buscar un ingreso y que este gobierno les está eliminando la posibilidad con un discurso súper confuso y con unas comparaciones ridículas como la que hizo el superintendente para evitar que avancemos en una reglamentación inteligente, porque sí lo podemos hacer con valentía, con profesionalismo, con técnica, con responsabilidad, con justicia y con equidad. Se puede hacer, es nuestra tarea como legisladores y la de ustedes como gobierno. Bueno, enfrentar esto con valentía, sin estar detrás de bambalinas y decir se va a reglamentar, gústele al que le guste y gústele al que no, porque es el papel desafortunado que tenemos que hacer nosotros. No siempre va a estar todo el mundo de acuerdo, no siempre, no siempre, pero tenemos que ser valientes para decir esto es lo que hay por los ciudadanos, por los ciudadanos que son el centro del debate y por la justicia con estas familias y con los taxistas también, para que no sigan perdiendo valor sus cupos y para que no sigan compitiendo en desigualdad de condiciones. Y ese, para terminar ya, ahora sí cierro, el proyecto también incluso habla de los derechos de los socios conductores de las plataformas para que no sean abusados por las plataformas que muchas veces los desvinculan o muchas veces los exponen en temas de seguridad. A ellos también hay que protegerlos, que son ciudadanos que trabajan y requieren de unas garantías mínimas de que estas plataformas, cuando se crean en Colombia, sean responsables ante la superintendencia si cometen fallas, fraudes o abusan del usuario o abusan del conductor que también es usuario de su plataforma, para que sean sancionadas esas plataformas y hoy no pueden serlo. Un conductor sufre un abuso y no hay cómo hacer nada. Un pasajero sufre un abuso y no hay cómo hacer nada. Aquí se incluye una responsabilidad para que ellas tengan que responder ante ustedes como superintendencia de transporte y ante la SIC si abusan del usuario conductor y si abusan del pasajero. Pero si nosotros no reglamentamos, esto queda al garete y va a seguir. Las plataformas no se van a ir, no se van a ir. Van a seguir operando, migrando, adaptándose y el que lleva del bulto es el taxista, el conductor de la plataforma, el ciudadano y el Estado que nos recauda. Así que llegó la hora de enfrentar esto sin miedo y sin tibieza al viceministro.